¡Qué buen día para abertar FW! ¡No me ha perdido! ¡Cuánto puesto está muy bien! ¡Volta me...! Bonjour, Chirpublic, en un inesperado giro de trama a las 9 del 18 de enero del presente año, fueron liberados algunos de los listados para las figuras que se vendrán para más tarde en este 2024. Como siempre, toda esta información de los siguientes productos que hablaremos es gracias al buen DT, para en quien las proporcionó. Nuestro listado empieza con un pack de 3 figuras, en donde están incluidos 3 personajes muy curiosos, TREPS, PADFINDER y SMALLFORD. Quienes serán evidentemente RETALLS de Warpath, Cosmos y Gears. Muchos de ustedes probablemente no tengan ni idea de quienes sean estos randoms, y es que vienen de la obtención por parte de ASBRODELAVE de los Gobots de Tonka. En 2004, E-Hobby sacaría un pack donde 6 personajes de los Gobots pero reimaginados en el universo Transformers, siendo evidentemente, RETALLS de los minibots de generación 1. Dejaré los nombres de cada uno aquí en la pantalla. Pos eso, luego veríamos historias interesantes como en Timerines, donde nos cuentan un poco más acerca de su llegada y estaría en el mundo de los Transformers. Últimamente vimos a Bookbite como mercenario en la serie de Netflix, Earth Race, cosa que llevó consigo una figura suya, y también lo vimos en Cyberverse, cumpliendo el mismo rol. Finalmente tenemos al pack de Golden Disk en el que encontramos a Road Ranger, un RETALLS de Uther Kingdom. Generation Select se ha vuelto con todo y vaya que nos ha sorprendido en las últimas semanas con la filtración del pack de 5 Autobots G1. Esta vez, para los coleccionistas acérrimos y de gustos variados, se presenta la oportunidad de conseguir a estos 3 causitas de un solo tiro. Trex, repintado de Warpath en color verde, Pathfinder, la oportunidad de conseguir el molde de Cosmos, pero en azul y con una cabeza Mastroya Cúrate como todos nuestros G1 Gobos. Y finalmente, SmileFoot, quien sería Retall del Gears filtrado hace poco. La noticia ha interesado a mucha gente incluyéndome a mí, pero depende de ti, estimado suscriptor, si optas por la compra de este sanguchón de personajes. Ahora toca hablar de los exclusivos de la tienda favorita de nadie, Target. No es que odie los exclusivos, son una buena oportunidad para atraer a gente a la tienda minorista, ¿verdad? Si es que no se hacen jodidos de conseguir, ¿verdad? Si es que no los meten en packs ni a Dostone, lo único que hacen es rellenar. Asbro aprovecha la oportunidad para mandar al retail de Target el multipack que hacía falta para recrear tu escena favorita de la mejor película de Transformers. Efectivamente disfrutarás mucho con las figuras de Brown y Ratchet, todos ciesotes, todo, para recordar esos momentos de trauma cuando viste morir a tus personajes favoritos. Bueno, evidentemente es la continuación al pack de Ironhide y Brawl sabiendo el contexto, así que no hay más que decir a menos que el Brown sirva para outsear su muerte concepto. Y la sorpresa más agradable supongo, un Optimus Prime, de Target. Reutilizando la cabina del láser Legatly, pero de Target, con deco de Target, con el camión del Optimus y actrice decorado de Target, con el perro de Target como Targetmaster que digo, como repintado del rabaje si eje y si, exclusivo de Target. Bueno, no se que digan ustedes, pero se me hizo chistoso como van saliendo las versiones chidas del Optimus Prime desde el Olidai especial, siguiendo con el Volvo y ahora con el Target, no faltará nada para que saquen uno de Amazon Prime o espera, ese si se jodió xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx Hace no mucho tuvimos la revelación del Missing Link Optimus Prime que también intenta algo similar Y pues por lo que parece inducir la aparición del Prime en esta línea de retros Será con el deco de colores más aplastelados, característicos de los modelos originales de animación Pero bueno, lo llamativo aquí es que incluirá el trailer así que bueno Puede ser una buena oportunidad para conseguir un Optimus G1 Toy Pero no de la manera en la que te esperarías XD Apartamos de la mesa los exclusivo mentira todavía queda uno del que hablar Y es una actualización en Roadpeak Una figura deluxe la cual estaría incluida en la sublinea de Star Shakers También exclusiva de Walmart Que por si no saben, es un láser kickle proveniente de la línea de generación 2 Ahora, la actualización refiere a que nuestro motopapi será un remolde del Crash Bar Legaki Y aquí va una cosa curiosa Muchos creían que será un este enso remolde de la Arcee Legaki que gracias a Dios no fue así Por su parecido con Road Rocket Aunque también surgía la posibilidad de que fuese remolde del Crash Bar por el diseño del pecho y la moto en modo alterno Así que que bien que bien que todo está bien XDXDX Y por fin, terminamos con los exclusivos Y todavía no terminan, nunca acaban, jamás culminan, nunca terminan Pero hey, pero si son más remoldes de los chidos Pero de que personajes, aguanta Pero si son los mayee Y si amigos míos, después de tanto pero tanto pero tanto tiempo Esperando una noticia acerca de nuevas figuras referentes a este grupo de cons Por fin, y es un exclusivo de Amazon Yendo al apartado del pack en sí, contendrá dos figuras Bloodgeon y Rukus Rukus, por si no sabían, es un integrante icónico del Mayem Squad Attack Debucando en los cómics de Marvel y caracterizándose por su persuasiva, valiente y temeraria personalidad A ver bandita, para ponerles en contexto sin tragarme el pretexto Hace un tiempo tuvimos la revelación de Windswaper Un con que es parte del equipo Mayem Para Generations Selects Lamentablemente ese pex quedó más muerto que Wei y Jian Y no sabemos nada de Windshaker Sin embargo, JT Prime comentó una vez acerca de capsules del Mayem Squad Attack exclusivas de Amazon Y dicho y hecho, ayer spawneó esta noticia del pack La cual me ha dejado con muchas opiniones de las cuales me gustaría comentar En el caso de Bloodgeon se me hace extraño su inclusión tan apresurada Si hace poquito tuvimos el Legacy en Evolution A menos que Asblow tenga un buen pretexto para comprarme el pack Como arreglar el molde para parecerse mucho más al Bloodgeon del Marvel Comic Con colores morados y amarillos Una cabeza toda calaca esencial y la estética de Samurai más marcada Puede que sea una tarea titánica ya que algo me huele a que el diseñador de todo esto será Mark Y eso puede no acabar bien El tiempo tendrá la última palabra respecto a este Bloodgeon Ojalá si se vea más cambiado En cuanto a Rukus La verdad es que necesitábamos ya urgentemente un molde nuevo para nuestro causita No es como que tengamos mucho de donde escoger Su última figura si fue tremendo bodrio y ni siquiera era tan accesible Gracias a Primus que pronto lo tendremos Muy posiblemente siendo un retol de Beats Converviendo ya su modo alterno Ojalá también tengan la estética de Marvel más marcada Estoy seguro que será un buen implemento a la colección de Decepticons De cualquier fan dispuesto a pagar por ambos aún teniendo el Bloodgeon Por lo que se aclara en el listado filtrado Son 7 figuras en total de las cuales ahorita solo conocemos 2 Por lo que faltarían ver que otros 5 integrantes más nos esperan El número impar me duele a tener que incluir un X integrante algo más minúsculo En un pack como algún insecticón de luxe para rellenar La verdad no se me ocurre que podría ser ese número impar sobrante Y bueno, por el bien de todos Que el Tunderewit no sea remolde de Metalouk Revelación de revelaciones El casete de casetes El superior de superiores para legado unión clase Líder no es nada más y nada menos que Un repintado Y no, no es un reempaquetado Son dos cosas diferentes Bueno, la filtración si es de hace tiempo Y yo creí irusamente que sería otro como el de Kiberthron o el macizo de Rick Pero en él es un repain del Netflix Que bueno, aquí si tengo muchas opiniones divididas Ya que por un lado estoy contento de tener ese molde de casetera en retail Aunque los bien descalados lo van a sacar 2 años después de su reempaquetado del Sitch No mame en X de X de X de X Pero por otro creí que harían otra cosa mejor Algo que parece ser el caso de mucha gente es que hayan comprado el Soundwave Netflix a sobreprecio de 3 órganos Y en ese periodo de espera también algunos decidieron optar por el sieje que tampoco es una mala opción pero chale Otra cosecha medio cagada es que el molde en sí es un desastre El gigante pecho todo cuadrado, los tonos diferentes de azul y finalmente el hijo de su Emberstone El Jellowing Aunque bueno, actualmente ese problema se está disipando y los casos ya no son tan graves ni mortales Espero que esta versión termine arreglando dicho perjudicial problema Aún así, el hecho es que ese era el mayor problema de ese molde y ya aparte Su exclusividad, de hecho, no hemos tenido un Soundwave casetera en retail desde hace mucho tiempo Y no, el core no cuenta Y la dificultad nivel venga la alegría en conseguir esta huevada que para colmo Terminaría en lo que estamos hablando ahorita Tal como se indica, no será un repack sino un repaint así que Candidatos de diseños a repintar la verdad Me inclino a un deco más toyo a curate a lo visto en la caricatura Pero siento que eso valdría más aún posible Y muy posible Soundwave SS86 Mientras que el deco toy pose similar a ambos repintados pasados del propio molde Como el del trepack y el original Netflix Pero de quien los rumores indican ser el deco empleado para nuestra onda de sonido unión legado Es el diseño de los cómics de Marvel Cuya peculiaridad son las tonalidades púrpura en vez de azules Esto me preocupa No para mi que yo ya compre mi Sunway Siege Sino para el sector del fandom que ha estado esperando una eternidad para la oportunidad De comprar este Soundwave tal como salió Pero bueno amigos míos, ya les dije que será definitivamente un repintado Sigan esperando o tal vez, o tal vez o tal vez o tal vez Por último La excusa de Asblop a su precio Líder es muy seguramente por la inclusión de figuras core class al paquete Tal como lo hizo el original Y aquí también tendrían que poner una buena excusa Para no volver ni con el pájaro y gato de siempre Ni con los terremoteros caóticos Mi apuesta va para Ratbat y Butzau Y ojalá sea así porque si no Asbro tendrá que arreglárselas con mi Y eso que en estos años aún no sacan un vaso repintado de la cervea Y mientras estaba editando esto Resulta que se filtraron detalles de más productos para el 2024 Gracias a las últimas presentaciones que está haciendo el Asblop estas semanas Primero dándonos buena información sobre el próximo Optimus Prime Deluxe Que saldrá para United supuestamente Tendrá una estética muy similar al juguete en el pecho La cabeza y ojos amarillos Tendrá mejores articulaciones excepto sus puños que quedarán fijos También parece ser como un core pero más grande Más información correspondiente a SS86 y Legaki Springer resulta ser mucho más grande que su molde anterior El usado en Legaki y Siege Sandstorm es un poco más grande que Springer Pero según no será Retold del Spinister Ambos son moldes nuevos Y pareciese estar más inspirado en el juguete con la cabeza como cuadrada y sin face plate Separada del rotor de cola del helicóptero Vector Prime es remolde de Giaxus La parte superior es totalmente nueva Mientras que en la inferior Las piernas siguen siendo las mismas Y la parte frontal del modo alterno quedará corta pipiri El Kybertron Starscream parece verse increíble y muy accurate Con cuchillas desplegables en ambos hombros El Hot Shot Kybertron tiene una transformación un poco nueva Su modo alterno parece una versión reducida del juguete antiguo Sus brazos van alineados en la parte inferior del vehículo Y viene con una Cyber Key de accesorio XD El modo alterno del G1 Core Bumblebee no parece un escarabajo Y es más como UQ pero diferente al pack de Usuorti El Steelhouse SS86 es descrito con una gruesa melena de león Plegable en dos partes para la transformación Y el Chetor Core que será el Best Machines La transformación es similar al original Levantar y girar manualmente la cabeza Pero tómenlo todo como lo que es Una filtración aunque la verdad esta si me suena confiable Y los 10 saludados son Taco Que dice a la verga hola cabrón grosero respete Para Samurai Mexicano que dice Joder buenas tardes buenas noches Para Sheer de Platypus que dice Tremendo hola Tremendo adiós Para Snowy57 que dice Willyacola Pero así no se escribe mi nombre XDRT Para Josy de Velocitron que manda saludos a los peruchos Para Tierra que nos saluda y luego nos insulta Para él no sé que nos saluda Con dos vocales para Nitro18 que usa el plural de saludo Para Sideswipe peruano que se puso modo modo wise Y para Sheriff Seep que nos saluda en tres palabras Y hasta aquí todo lo dicho antes de ayer O antes de antes de ayer O la cantidad de ayeres Desde que saldrá este video Ojalá no se demore en salir Nos volvemos a ver en otra edición de noticias Así super veloces para deleite de todos ustedes Queridos causas Will Televisión termina la transmisión Y nos vemos en una próxima emisión Chaosito Chao 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 Chao